¡El Chau de Rey! Hola, mis pequeños amigos. Bienvenidos a mi show, el Chau de Rey. Y hoy veremos algo muy interesante. Las figuras geométricas. ¿Quieres saber cuáles son? ¡Vamos a verlas! Hola, amigos. ¿Cómo están? Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a ver cinco figuras geométricas que todo el tiempo vemos por donde vamos. Hola, Gabito. ¡Qué alegría ver que sigues con ganas de aprender! ¿Quieres saber cuál es una de las figuras geométricas? A mí me gusta mucho una figura. Y es el cuadrado. Sí, Gabito. Es una figura que vemos en muchos lados. Hay mesas cuadradas y sillas. La caja de la pizza es cuadrada. Mmm, pizza. ¿Sabes cuál figura geométrica me gusta mucho, Gabito? ¡El triángulo! ¡Sí! Esa figura es muy bonita y muy fácil de hacer. La hacemos con tres líneas y ya. ¿Has visto una montaña? Tiene forma de triángulo. Una vez fui a la fiesta de mi prima Joana y nos dieron pizza. La rebanada tenía forma de triángulo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, Gabito! ¡También! Ahora que veamos las otras figuras, vamos a comer un gran trozo de deliciosa pizza. ¿Qué te parece? ¡Sí! ¡Me encanta la pizza! Pero bueno, hay otra figura geométrica que es muy fácil de hacer. ¿Sabes cuál es, amigo Pepe? Creo que estás pensando en el círculo. ¡Sí, Pepe! Es una figura que encontramos en muchas cosas. En las ruedas de los carros, el sol es un círculo en muchas cosas. ¡Sí, Gabito! Hay relojes que son círculos y las monedas también son un círculo. ¡Qué interesante lo que estamos aprendiendo hoy! ¿Sabías que hay una figura que se parece al cuadrado, solo que se dibuja un poco más larga? ¡Ah, sí! ¡Ya sé cuál es! ¡Se llama rectángulo! He visto muchos rectángulos, pero el que más me gusta es un campo de fútbol. ¡Sí! Un campo de fútbol es rectangular. Me gusta mucho el fútbol. A veces voy a verlo a donde mi tía Valentina. Y esa figura la vemos también en un ladrillo. Algunas mesas también son rectangulares y el cuaderno que llevo en la escuela también tiene esa forma. ¡Qué lindo es aprender de las figuras geométricas! Y la última que veremos hoy, esa tiene una forma algo extraña. ¡Es el rombo! ¡Sí! Es fácil de hacer. Y también la encontramos en algunas señales de tránsito y en algunas cometas de las que abonamos en el parque. Algunas joyas de mi abuela tienen esa forma. A veces el rombo me parece un cuadrado visto de lado. ¡Ja, ja, ja! Amigo Pepe, hemos visto cinco figuras geométricas que vemos en muchos objetos y hemos aprendido a dibujarlos. ¡Sí, Gabito! Y son el cuadrado, el triángulo, el círculo, el rectángulo y el rombo. Claro que faltan más figuras geométricas, pero esas las veremos en otro programa. Sí, ya quiero seguir aprendiendo más. Bueno amigos, gracias por estar con nosotros aprendiendo muchas cosas bonitas. Me voy con mi amigo Gabito a comer una gran rebanada de pizza. Pero creo que yo me voy a comer dos rebanadas. ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta pronto niños! ¡Esperame Pepe! Bueno niños, hasta luego. Voy a comer pizza con Pepe. Vamos a comer pizza. Pepe y Gabito a comer pizza se van. Y nosotros también nos vamos. Espero que les haya gustado el programa de las figuras geométricas. Cuídense mucho niños. Y recuerden, si quieren crecer sanos y fuertes, muchas frutas y verduras deben comer. Los espero en otro programa de El Chao de Rey. ¡Hasta pronto amigos! ¡Hasta pronto amigos! CC por Antarctica Films Argentina